Este 28 de septiembre es el último plazo que tiene el Congreso para modificar las normas de cara al proceso electoral del próximo año, que además tiene la particularidad de ser la elección del Bicentenario de la Independencia del Perú. Y en ese sentido era simbólico, porque la idea era iniciar este nuevo centenario con nuevas normas. Sin embargo, esta reforma política ha tenido sus vaivenes. Por primera vez en la historia, en realidad, ha sido parte de la agenda pública, como nunca. Claro, es un país en donde la política ha estado tan comprometida y obviamente relacionada con el desplome del sistema de partidos, un país cuna de los outsiders, donde el transfugismo es alto, donde la debilidad de los partidos es extremo. Y entonces el Ejecutivo asumió el informe de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política en relación a este paquete que entregó al Congreso compuesto por ocho proyectos de ley. De ellos se ha aprobado una regulación que está, digamos, bastante bien, que tiene que ver con la inscripción y cancelación de partidos. Se aprobó las PASO, pero que sin embargo el Congreso lo ha postregado para el 2022, para las elecciones regionales y municipales, pues no lo quería. En realidad los políticos, en general, no quieren porque obviamente pierden el control de la selección de candidatos. En términos de financiamiento de los partidos se ha avanzado algo, pero no del todo. Los partidos se resisten en general para todo tipo de reformas, pero digamos la presión de la opinión pública, la propia necesidad que ellos tienen de alguna manera regular, pero que sin embargo tienen una visión muy de corto plazo y esta idea que quizás no controlan todos los efectos que puede tener una reforma. Pero se ha aprobado también la paridad y alternancia, pero que sin embargo, al no eliminar el voto preferencial, es muy difícil decir que el próximo Congreso, elegido el 11 de abril del próximo año, no sea un Congreso paritario. Quizás por ese entusiasmo inicial, pero que sabían que con el voto preferencial esto se diluía. Se ha aprobado también una modificación constitucional que tiene que ver con el impedimento de los candidatos que tienen sentencia en primera instancia por delitos dolosos y esperemos que esto tenga un nivel de filtro en un país en donde no solamente se ha eliminado la reelección parlamentaria, lo cual está impidiendo el desarrollo de carreras políticas ya en un país, repito, con partidos débiles, sino que también muchos buscaban ser a partir de candidatos parlamentarios para proveerse de la inmunidad parlamentaria. Así ha sucedido mucho y esto a su vez desprestigia el Parlamento. Entonces, de cara al 2021, tenemos una reforma inconclusa. Una reforma inconclusa, pero que sin embargo, vamos a ver qué efectos puede tener por lo menos lo aprobado. Es cierto que el 28 de septiembre se termina una parte de la reforma política, pero sigue siendo un tema pendiente. Y para eso seguiremos estudiando, analizando, promoviendo la discusión y ojalá que tenga los efectos que todos esperamos.